Los métodos de enseñanza surgen con la propia enseñanza. Su racionalidad y alcance está determinado por las condiciones sociales y el desarrollo de las ciencias. Durante toda la historia de la enseñanza moderna, se ha cuestionado cuál es el mejor método para enseñar las matemáticas. Más allá del estigma social que persigue a las matemáticas, sus orígenes y prevalencia, la verdadera pregunta es, ¿cómo se puede cambiar esta realidad? Yo creo que todo el mundo puede aprender matemáticas, pero para entenderlas, cada quien crea sus propios caminos, ¿no? Entonces, si tú tratas de enseñarle matemáticas a un grupo tan grande, pues yo creo que es bastante complicado. Si matemáticas enseñaran a grupos mucho más pequeños, cinco o seis personas, creo que sería más fácil encontrar la manera, encontrar el lenguaje preciso para enseñarle matemáticas a esas cinco o seis personas. Uno a uno, ¿no? Sin embargo, la respuesta no está solo en los métodos de enseñanza. Nuestra cultura también juega un papel muy importante. Hay ciertos espacios y ha habido ciertos momentos donde este tipo de cultura del compite contra el otro no ha ayudado absolutamente nada a trabajar la matemática como un objeto que debería de ser puesto transversalmente. Si hay algo que va a poder ayudar en esto es traer a la matemática a un nivel, bajarla a un nivel mucho más de práctica, que en la práctica sea colaborativa y que en la práctica colaborativa no solo sea colaborativa, sino también que sea horizontal. Una cosa es segura. Se necesita la disposición y cooperación de todos los involucrados en el sistema educativo para lograr un cambio. Lograr como experiencias diferentes, ¿no? Basadas como en otras metodologías un poco más amigables. Yo creo que sí sería muy interesante que sí se pudieran hacer como trabajos, ¿no? Con los mismos docentes, donde sí se recuperaran experiencias, pero en donde ellos también pudieran experimentar nuevas formas de enseñanza y en donde ellos mismos también pudieran proponer, ¿no? Para el NCC, desde Guadalajara, México, Daniela Ruiz Velasco.